Es cierto que España está viviendo en lo musical un momento muy especial. Desde hace unos años son muchos los artistas que se acercan al flamenco, al folclore y también a las músicas populares y lo hacen para crear sonidos desde lo más contemporáneo, más acordes a nuestro tiempo, para hacerlo más atractivo y llegar también en esa combinación de lo tradicional, ofrecérselo también y darle a conocer a las nuevas generaciones. Y ese va a ser precisamente el hilo conductor que vamos a mostrar en esta edición, que bajo mi punto de vista creo que ha sido todo un acierto. Vamos a dar a conocer a España y vamos a dar a conocer esa España que nos gustaría que se mostrase en cualquier festival de nuestras características, con ese apego a las músicas en las que la raíz cuenta y también era una asignatura pendiente. Se lo debíamos a los músicos de nuestro país. El mundo de la cultura posiblemente, casi con seguridad, sea uno de los sectores más castigados por la pandemia. Y por eso dentro de nuestras posibilidades vamos a hacer de este festival que sirva para poner nuestro granito de arena para que este sector tan importante vaya recobrando la normalidad. Vamos a marcar, queremos marcar una gran diferencia ya que nunca antes habíamos dedicado al país protagonista tanta atención y este año vamos a hacer un especial España con 31 grupos que nos van a acercar a Galicia, Asturias, País Vasco, Cataluña, Islas Baleares o Madrid, entre otros. Estoy segura de que allá donde esté, hoy Paquito estaría muy orgulloso del equipo de la Mar de Músicas, como en una situación tan complicada hemos sabido salir airosos de esto y hemos creado también algo tremendamente atractivo. Así que va por él, por Paquito, nuestro Paquito, para el que pediría hoy un aplauso también. Y este año por nuestro festival van a pasar Fuel Fandango, Los Planetas, Jorge Drexler, premio del festival, María José Yergo, premio Paco Martín, Kiko Veneno, Silvia Pérez Cruz, Ben Harper, Rufus Wenright y María del Mar Bonet. No nos hemos olvidado, por supuesto, de los artistas de Cartagena y por ello están en nuestra programación también Yarea, María de Juan y Ar de Bogotá y otros artistas también de la región de Murcia. Les animo a que entren a la web de lamardemusicas.com, donde van a poder encontrar todos estos nombres consagrados y nombres que les son totalmente desconocidos, pero como siempre pasa en la Mar de Músicas, dentro de unos años estamos seguros que se harán populares. Esa es la marca de la Mar de Músicas. Acercarse por primera vez a artistas que en un futuro serán consagrados. Es la seña de identidad de este festival y es la grandeza de este festival y de su creador. Y decir también, luego, yo los descubrí en la Mar de Músicas cuando nadie los conocía. Esto es un festival y a los festival también se viene a descubrir.